Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El Arcángel quiere que sepas que él está escuchándote, que él quiere apoyarte y que él va a ayudarte a tener esa conexión que tanto anhelas, que tanto manifestas, que tanto quieres, de tanta abundancia y tanta paz. Tú estás atrapado en una situación donde sientes que el avance no llega y hay una situación donde tú vas a tener mucha victoria. Algunos de ustedes tienen una conexión en el área de trabajo muy fuerte. Puede ser un alma gemela, algo bastante atrayente, pero tú tienes un estado que no ha cambiado. Puede ser que estés en una relación por compromiso con una persona y haya muchos problemas. Esta persona miente, esta persona engaña, esta persona traiciona y puede ser que ustedes hayan vuelto por algo que tenga que ver con familia e hijos y mucha manipulación. También necesidad económica. Aquí veo que tú necesitas paz y sientes que no avanzas para tener tu libertad. La libertad la vas a tener y viene la conexión que tanto pides y tanto deseas. Algunos de ustedes van a tener como algún tipo de cambio de casa, de vida y de vivienda. Va a haber una notificación que vas a recibir que te va a ayudar a liberarte. Puede ser un hasta aquí a la situación en la que te encuentras, pero también veo una brisa de dinero que tú mereces y necesitas. También veo una persona en el área laboral donde va a darte la mano. Esta persona ciertamente tu intuición no te falla. Hay una atracción muy importante, pero mantiene el respeto. Aquí veo que tú tienes ahora mismo que enfocarte en ti, en tu desarrollo económico y en tu estabilidad para ti y para tus hijos si los tienes. Veo que luego va a liberarse la pasión y una estabilidad amorosa que tú tanto pides. Pero por ahora tienes que aprender a esperar porque vienen cambios muy drásticos para ti y es mejor hacer las cosas paso a paso. Tu vida va a dar un gran cambio y lo primero que va a llegar a ti es más dinero y veo que lo guardas. También vas a salir de algún tipo de situación donde hay abuso, maltrato, adicciones o una persona difícil, muy tóxica. Y veo que tus hijos te preocupan bastante si los tienes. Esto va a arreglarse y vas a estar a salvo. Y luego tu vida va a llevarte a una etapa donde nunca pensaste que iba a ir. Te vas a liberar como de algún tipo de cárcel. Cárcel emocional, mental o algún tipo de maltrato que realmente ya no se podía más. Tu oración ha llegado a los cielos. Tu victoria va a ser desplegada y tu vida va a llenarse de paz. Entonces prepárate para que las cosas se eleven de manera grandiosa, para que la espera se termine y para que tú tengas resultados positivos. Trata de aclamar al arcángel Miguel que te ayude porque él realmente quiere hacerlo. Y sí, va a haber una conexión hermosa donde tú mereces sonreír y mereces amor. Jamás pienses que lo que quieres es demasiado grande. Para Dios nada, nada es imposible.